Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial que nos presenta a Daniel Ortega desde su burbuja. Hola gente, esperando que sigan cuidándose todo lo que la dictadura no quiere que lo hagan. ¿Saben? Tengo una curiosidad. He estado viendo a todos los propagandistas del régimen casi quedar apónicos diciéndole a la gente que no hay nada de qué preocuparse con el coronavirus. Imagino que han de decir que las 18.600 y pico de muertes que ha causado alrededor del mundo son falsedades de la derecha golpista para atentar contra el buen gobierno el comandante y la compañera. Pero bueno, volviendo al terruño. Les decía que he estado viendo a los propagandistas de la dictadura, a sus empleados en los distintos ministerios, a sus diputados, a la crema innata de las alcantarillas oficialistas pidiendo a la gente que sigan saliendo a la calle, que no hay falla, que para eso tienen 19 hospitales, aunque en tan mal estado que ni juntándolos todos saquen uno decente. Que el laboratorio ruso que solo sirvió de excusa para que Laureano y Sonia Castro comieran caviar iba a fabricar la cura. Algunos CPC se lo creen, otros no, pero siempre cobran sus 200 pesos. El clavo es que ni los mismos que dan esas órdenes las acatan. Se los explico. ¿Ustedes creen que la ristra de nietos de Sequeda y Señor han ido a los colegios? ¿Que alguno de los herederos han dado en las marchas a las que obligan a ir a los trabajadores estatales? ¿Que Doña Chayo va a andar casa por casa abrazando viejitos en chinelas con calcetines? Es más, díganme, ¿cuándo fue la última vez que vieron en vivo a Sequeda? Y es obvio, viven todos en el Carmen. Basta con que uno de los 5 mil nietos se peguen y lleguen a darle un abrazo a los abuelitos para que ¡pum!, se paseen en las cuatro letras. Ayer, a una muchacha que portaba una mascarilla en Estelí, unos serviles de la dictadura la detuvieron y le arrebataron la mascarilla con violencia, diciéndole que andaba de ridícula y creando histeria. Hoy, vimos fotos de empleados de la dictadura y poliguardias usando mascarillas. ¿Creen ustedes que a ellos van a ir a arrebatárselas? Ortega y Murillo con sus órdenes hacen todo lo posible para propagar el virus y librarse de tanta gente que les incomoda, mientras desde su burbuja esperan quedarse gobernando para siempre a su coro. Ustedes sean más vivos, no les den el gusto de morirse. Apliquen el debido distanciamiento social a los dilates de la dictadura. Bueno, eso es todo por hoy, cambio y chao. Hola a todos, soy Camilo Vegaña, es el Nen Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Niken YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias.